Vamos un poquito con este tema de la curiosidad. Que despierta en mí... ¿Qué significa ser inteligente? ¿Qué significa... poder descifrar, no? Los misterios de una materia. Cuando yo era chiquito y cuando era adolescente, en el colegio secundario, a mí me sorprendían ciertos compañeritos que tenían una habilidad especial para la química, la física, las matemáticas. Lo mío era la historia. Historia... Bueno, no sé, yo no destacaba mucho, pero siempre era el cuarto o quinto de la clase. Yo nunca fui primero. Lo máximo que llegué a ser fue tercero. Porque un compañerito estaba en Estados Unidos. El padre se estaba muriendo, ¿ok? Era un alumno muy regular, muy, muy regular. Pero me sorprendían estos muchachitos que tenían esta habilidad... y muchachitas también, para la física, ya lo dije, las matemáticas. Me pasó lo mismo en la facultad, había... Ya psicología es diferente, ¿ok? Hay un entendimiento diferente de las cosas, ¿ok? Sobre todo cuando te empiezas a involucrar con psicología profunda, llámese el psicoanálisis. Y empiezas a leer a Sigmund Freud, que es maravilloso, un súper escritor. Creo que fue premio Goethe, póstumo, ¿no? No estoy seguro. Él sale para Londres. Y evita ser, por supuesto, capturado por la SS alemana. Yo notaba que había gente que tenía un entendimiento más profundo... de psicoanálisis, ¿ok? A mí me llamó mucho la atención la concepción de Freud, cómo puede diagramar, vislumbrar, la psiquis. Es el primero que ordena la mente, que genera un espacio físico, una locación, que muestra una puerta, paredes, ventanas, corredores, pasillos, un edificio con planta baja, con ascensor, con sotea, con sótano, un altillo en el techo. Es decir, Freud nos muestra, diagrama, lo que es la mente, lo que es la psiquis. Y de alguna manera la define. Por primera vez, ojo, esto es a finales del siglo XIX, en plena época victoriana. Freud había nacido a mediados del siglo XIX, en 1865, 70, por ahí. Judío, si no me equivoco, él había nacido en Checolovacia, pero creció en Viena, en Austria, ¿ok? Imperio Austro-Húngaro, ¿ok? Su idioma era el alemán, en este caso. Y es fascinante. Lo que escribe a propósito de la mente es una cosa que realmente, para quitarse el sombrero. Pero miren que yo leo mucho y tengo que reconocer que Sigmund Freud fue un animal, un animal que surgen muy pocos. Ustedes me dirán, me dirán, Karján, otro gran psicólogo, Maslow, otro gran psicólogo, Lacan, otro gran psicólogo, psiquiatras, muchos son psicólogos, psiquiatras, no son médicos, en realidad. Pero ninguno tuvo el nivel de Sigmund Freud, ¿ok? Ya la cosa, con Freud cambia todo. Él, 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 pudo entrever, el más allá, de la psiquis humana, ¿ok? Pues yo te puedo definir la psiquis humana. Yo puedo, eh, agolparme en, en lo que vendría a ser, un, un pequeño departamento de la psiquis humana y lo puedo desarrollar y hasta puedo presentar una tesis en la universidad de Stanford, ¿ok? No, Freud no hizo eso, loco. Freud definió la psiquis humana. La organizó de tal manera que ya no se ha podido corregir. Su definición fue tan perfecta, tan concluyente que al día de hoy así la entendemos. No importa de qué escuela venga, si sea gestáltico, cognitivista, behavior analysis, teoría conductista, que en realidad comienza la ex Unión Soviética, pero ancla acá en Estados Unidos es la, la, la teoría que rige este país. La teoría de los premios y castigos, las recompensas, la teoría de la extinción, una teoría muy compleja, muy sucia, ¿ok? El conductismo es lo más sucio que ustedes se pueden imaginar, pero tiene muchos, muchos, muy buenos resultados que no los tiene el psicoanálisis. Por ahí la teoría sistémica es la más apropiada para el acercamiento hacia una terapia que conduzca a resolver problemas. ¿Por qué les estoy hablando de la psicología? Porque cuando quieres definir a una persona inteligente, no la vas a definir por estos amiguitos que eran tan hábiles para la matemática, la física, la química. Porque cuando pasaron los años, estos amiguitos que yo tenía no hicieron de su vida mucho, ¿ok? O casi nada por ahí. La vida se les complicó, se les volvió un tormento, pudieron hacer una carrera universitaria, pero después se encontraron con el asfalto. ¿Qué es el asfalto? El asfalto te dicta un comportamiento, ¿ok? Una conducta es la sociedad, ¿ok? La sociedad presenta dos tipos de desarrollo y entendimiento del comportamiento. Te presenta la universidad de la calle, sígame porque esto es muy importante, que es esencial, es un sine qua non, y te presenta además la civilización, la comunidad, a partir de tu formación académica. Es decir, tú empiezas a entender la comunidad a partir de la transgresión. si tú transgredes, tú ya no eres parte de la comunidad, es decir, tú entiendes la comunidad a partir de una conducta civilizada de tu comportamiento. La primera es la universidad de la calle y la segunda es tu conducta civilizada dentro de la comunidad a partir de la no transgresión. Dije transgresión, ¿pero por qué? Porque lo que tienes que hacer es no transgredir. O sea, son dos conductas, dos aprendizajes. La universidad de la calle que es completa transgresión, yo aprendo todas las doñoserías para pasar por encima tuyo, pero después termino en la prisión. Eso es lo que esta gente no entiende. Mucha gente que tiene calle, que tiene piso, que tiene asfalto, entienden cómo resolver, pero cómo resolver pasando por encima tuyo. el otro es el que comprende la comunidad, las reglas de juego de la comunidad, en nuestro caso son los diez mandamientos de Moisés, que la entienda. y de esa manera puede interactuar en la sociedad. Yo interactúo a partir de un respeto irrestricto de tus derechos. Movimiento Libertario, sígame porque todo es muy importante, que te convierte en republicano. ¿Qué cosa es un republicano? Es aquel que se restringe y se ciña a la constitución de su respectivo país. Tú no eres republicano porque te ciñes a la constitución de Corea del Norte. Tú eres un sujeto sumiso, eres un esclavo de lo que entre comillas sería una constitución. Entonces estamos hablando de dos tipos de sujetos. El que tiene calle y se ha graduado en la universidad de la calle y el que se ha graduado de la universidad de la comunidad. Tú te riges y te ciñes y te comportas dentro de la comunidad a partir del respeto irrestricto del derecho de los demás. Y es así como desarrollas tu vida. Son dos comportamientos, solamente dos comportamientos. No hay un tercero, no hay no hay líneas grises, no hay nada de eso. O blanco o negro, o negro o blanco. Entonces, ¿quién es inteligente? En Estados Unidos la inteligencia es definida de forma diferente a nosotros los sudamericanos. ¿Ok? Para nosotros en Sudamérica ser inteligente es aquel que entiende el cálculo, matemática básica 1, se enseña mucho en el Perú, MB1, estadísticas o cosas por el estilo. ¿Ok? Nosotros entendemos que esa persona es inteligente. Una persona que puede ingresar a la universidad a la primera sin estudiar mucho decimos es muy inteligente. En Estados Unidos ser inteligente miren cómo cambia, cómo el giro cobra un sesgo diferente. En Estados Unidos ser inteligente está más que todo inclinado hacia la capacidad de resolver problemas. Lo cual es muy interesante. ¿Y de dónde viene? Viene el centro laboral. Cuando se dice que alguien es smart es porque resuelve problemas. Es decir, la conducta del americano ya desde el vamos, desde su concepción está orientada a resolver problemas. ¿A partir de qué? Del desarrollo de la psicología conductista, el behavior analysis. Los americanos se ciñen cuando van a la luna, cuando salen de la órbita y llegan al espacio, se están siempre rigiendo bajo la teoría conductista. El que le entienda. La teoría conductista es la teoría psicológica que rige la sociedad americana. No importa que seas republicano, no importa que seas demócrata, nada de eso importa. Esa es la teoría psicológica que rige este país desde su concepción. Entonces, ¿quién es inteligente? El que puede aprobar un examen de física o el que entiende de qué se trata todo esto. Porque este es un mejunje raro. Ahora, los que entienden de qué se trata todo esto son una estofa diferente, por supuesto. ¿Por qué? Porque te tienes que cuestionar otras cosas. Te cuestionas de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde me dirijo, cómo resuelvo este problema. ¿Con qué recursos cuento? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cómo me los puedo facilitar yo mismo? ¿Cómo me los puede facilitar una tercera persona? ¿Cómo me los puede facilitar una corporación? ¿Cómo me los puede facilitar la comunidad? ¿O cómo me los puede facilitar Dios si fueras judío cristiano? Buscas resolver problemas. Buscas resolver problemas. El que es considerado para nosotros inteligente en Sudamérica busca aprobar una materia. Y nosotros decimos es inteligente. pero si a ese inteligente que aprobó la materia con calificación 18 sobre 20 lo sueltas a la calle y no puede resolver un problema simple como cómo tomarse un colectivo, cómo llegar de una zona a otra, ya no es inteligente o no puede conseguir trabajo o no puede formar una familia no puede integrarse a la sociedad no puede adquirir su primera propiedad no puede alquilarse un automóvil o comprarse un automóvil no puede hacer una carrera pero obtuvo calificaciones de 17 18 19 en el colegio y en la facultad esa persona en Estados Unidos no es considerada inteligente para nosotros sí para nosotros ese sujeto es inteligente pero en Estados Unidos no acá no te consideran inteligente es por eso que acá mucha gente que no tiene formación académica hace una carrera de la puta madre y tú dices pero de dónde de dónde pero qué tiene este entendió esto y es lo que yo siempre les digo cuando yo les digo de manera vulgar a mi más puro estilo guarango les digo que la gente es una mierda yo sé por qué se lo digo una de las cosas que a mí me llama la atención es el comportamiento de la gente cuando dejas una compañía cuando dejas una compañía lo primero que debes observar es el repiqueo de tu teléfono las próximas 72 horas quiénes te van a llamar cuánta gente te va a llamar con quiénes te vas a comunicar o quién te va a escribir un mensaje de texto de repente porque cuando trabajas en una compañía y pasas muchas horas y has pasado unos buenos años tú compartes muchas emociones con terceras personas hay un traslado de una vida personal hay un intercambio eres tú y un interlocutor eres el otro y tú como interlocutor hay un diálogo se fragúa una amistad pero cuando por alguna razón te retiras una vez que te retires puede ser que te despidan puede ser un layoff que la compañía quiebre y tengan que cerrar una división puede ser que tú renuncies puede ser que termine tu tu contrato de trabajo no importa cuando te retiras cuando tú te retiras de una compañía no importa cuál haya sido la forma de tu salida tu último día de trabajo es el último día que recibes el cheque en tu cuenta bancaria no el día que te fuiste es el día es el último día que te paga esa compañía pero el último día en el que tú empiezas a contar quién eras para esa gente son las próximas 72 horas y ahí te das cuenta quiénes te querían y quiénes no quiénes te tenían afecto y quiénes no porque tu teléfono va a sonar la gente va a preguntar hey, ¿por qué te fuiste? hey, ¿por qué renunciaste? me pasó en mi última renuncia yo renuncié a una compañía por el tema de mi mujer una gran compañía y sí tuve mucha suerte mi teléfono sonó sonó tres veces y un mensaje de texto cuatro personas y yo hice una evaluación yo conversé mucho con determinadas personas y ¿qué les costó levantar el teléfono? hey, Miguel ¿qué fue de ti? yo ahora trabajo para una gran corporación otra gran corporación me va muy bien la paso bomba realmente muy feliz estoy muy gratificado con lo que hago ¿ok? un brillante momento de mi vida se lo agradezco al creador Elohim Aronai pero yo había fraguado muy buena amistad con determinadas personas nunca más me volví a comunicar con esa gente y después concluí que en realidad no te querían mucho y entonces ¿dónde está la inteligencia? en saber evaluar quién es quién por eso yo siempre les digo la gente es una mierda tienes que saber quién es quién a veces te vinculas con una persona por interés se lo tienes que decir hace poquito me comuniqué con una persona para la que yo le tengo mucho aprecio le tengo mucho afecto lindísima persona pero lindísima persona pero era un tema laboral y les estoy diciendo hace 48 horas no hace porque cuando digo poquito en este caso a poquito en realidad puede ser dos semanas no hace 48 horas me comuniqué con esta lindísima persona pero de antemano le dije mire señora X me estoy comunicando con usted la trato de usted porque me convierte pero además porque quiero lo mejor por usted ella lo sabe pero me conviene que usted esté conmigo sea parte de mi equipo a boca de jarro y a rajatabla sin miramientos no le puedes dar vueltas a las cosas ¿por qué? porque en política por ejemplo tú te das cuenta que existe una inteligencia socarrona de la mañosería esa inteligencia de mercado de pulgas que es ir moviendo fichas a corto plazo sin pensar en el largo plazo yo prefiero en política mover mis fichas de manera tenue dócil flexible para poder cosechar más adelante ustedes dirán pero Miguel esa es una actitud muy pueril no no yo sé lo que hago porque todo se da en su tiempo la inteligencia pasa por entender el largo plazo el corto plazo te ata te ata las manos porque te da un éxito circunstancial temporal transitorio y mañana qué ustedes siempre me escuchan decir a mí y mañana qué mañana qué loco porque mañana te tragas el sapo y quién se lo va a tragar te lo vas a tragar tú porque nosotros se van escorriendo ya les dije lo que me pasó en esta compañía el tema es que después me encontré con esta gente y esta gente no sabía para dónde tirar la cara cuando una persona con la que yo he tenido vínculos amicales dentro de la compañía se retira por X motivo yo me comunico con esa persona le envío un mensaje sé que la gente no quiere hablar con nadie a veces cuando se retiran de la compañía pero yo me comunico y la gente se sorprende pero por qué me llamas por qué si en realidad yo no le importo a nadie no loco a mí sí me importas te deseo la mejor de las suertes que te vaya bien tienes mucho talento estoy seguro que te van a contratar cuenta conmigo pero claro eres un idiota pero Miguel eres un pobre infeliz cómo se te ocurra hacer eso yo no haría eso a mí me chupa un huevo a la gente eso es lo que tú me estás diciendo loco si se va a afuera lo que mierda tengo más espacio para mí me como toda la torta eso es lo que tú me estás diciendo yo lo sé yo lo sé la gente piensa de esa manera porque tú eres Pepito tú eres Josefina tú eres Cristina tú eres Juan Carlos tú eres Enrique y me estás diciendo eso Miguel loco es muy temprano por la mañana que está lloviendo y me vienes y me dices quién soy yo sé quién eres brother tú qué cosa crees que yo no sé quién eres tú yo sé de qué pico yo sé quién eres brother yo sé a quién me dirijo macho yo sé quién me dirijo la inteligencia pasa por entender las carencias del ser humano las intenciones del ser humano a dónde apunta el ser humano qué es lo que busca el ser humano la inteligencia no te resuelve esos problemas la inteligencia te puede resolver un problema matemático físico químico mierda este asteroide va a pegar en tal planeta en tal momento pero de repente esa persona no sabe cómo no tiene idea de cómo limpiarse el trasero en las relaciones humanas para mí es muy importante buscar ese tipo de inteligencia ahora ustedes me dirán esa es la inteligencia emocional de la que se hablaba hace 30 años tiene un poquito que ver claro que sí claro que sí tiene que ver pero yo se las estoy trasladando al 2025 yo me acuerdo que algunos de esos viajes intempestivos que hice al Perú AT&T se estaba tratando de colocar dentro de del Perú y yo venía de ser gerente de comercialización de una compañía norteamericana en el Perú había estado tres meses me habían contratado había trabajado había sido el gerente comercial había viajado por varias ciudades de provincias y entonces tenía un poco el circuito esta compañía cerró no es que quebró sino que fue comprada por otra compañía y de ahí vino un nuevo management yo trabajé un tiempito y venían con su propia gente no había mucho cárcel ahí así que opté por esta regrese a Buenos Aires y luego en un regreso ya tenía esa experiencia yo nunca había trabajado en telecomunicaciones parece que AT&T quería comenzar en el Perú y yo me presento y me seleccionan y en el examen final yo no sé por qué en el Perú tratan de medir tu inteligencia te hacen preguntas de álgebra de arimética de geometría y habían como 10, 12 preguntas y entonces yo me encuentro con una pregunta que yo sabía que era muy complicada y digo ¿para qué la voy a resolver? si esto me va a quitar mucho tiempo loco yo voy a responder las 11 subsiguientes y se acabó y solamente respondí 11 y saqué la nota la calificación más alta de todos los postulantes y entonces en la siguiente entrevista la psicóloga me llama y me dice Miguel me dice sacaste la calificación más alta me dice quedamos sorprendidos si le digo yo sabía que iba a sacar porque yo sabía que pegaba las otras 11 las iba a pegar seguro y le dije no entiendo por qué tomaron estos exámenes yo ya tenía una filosofía diferente esto es les estoy hablando de mid-90s más o menos hace casi 30 años y me agarra y me dice esta psicóloga pero por qué no resolviste esta pregunta me dice no le digo esa pregunta era muy complicada y yo preferí preferí optar por las 11 subsiguientes no, pero tenías que responderla me dice o sea me estaba me estaba preguntando desde su obsesión obsesiva concursiva de tener que resolverlo todo y después y después atormentarte y finalmente no hacer nada esa era su filosofía desde ahí me estaba preguntando y yo la agarro y le digo mira le digo cuando uno esté en una compañía cuando uno trabaja para una compañía le digo tú tienes que buscar soluciones hay problemas que a veces no tienen solución y que hay que dejarlos ahí hasta que tú le encuentres una solución o ese problema tiene que madurar para que tú le empieces a buscar la vuelta es mejor dejarlo de lado resuelve lo que tengas ya lo que tengas ya si tú te focalizas mucho en ese problema que no puedes resolver vas a dejar de lado los 11 otros problemas y si estuvieras en una guerra pierdes la guerra cada vez que piensen en una compañía estás en guerra en guerra tú buscas resolver problemas es por eso que cuando tienes un equipo y sales en campaña tu equipo tiene que trabajar en equipo porque en la primera de cambio si uno de los integrantes de tu equipo es un sistema teoría de Heinz Coppott Universidad de Chicago se descuida a ti te matan en una compañía no te van a matar pero te van a echar y le respondí eso a la psicóloga no me dice tenías que haber resuelto la pregunta respondió a la pregunta no le digo yo siempre me le he jugado yo le he jugado toda mi vida lo mío es ya no hay forma nadie me ha podido cambiar no le digo yo busco resolver los problemas que se puedan resolver lo que no se puede resolver lo dejo de lado un ratito hasta que le encontremos la vuelta no me dice mira sabes que lo que me estás diciendo es que no me vas a contratar no me vas a pasar pero la gente que vas a contratar no tiene mi nivel no tiene mi capacidad está bien tranquila le dije dicho y hecho contrataron a otra persona era solamente para un cargo y esa persona no funcionó a más o menos a las dos tres semanas me llamaron por teléfono llamaron a mi casa en aquel entonces todavía existían los teléfonos de ¿cómo se dice? acá se dice landline los de la casa loco yo tenía un 446 no, no, no Miguelito está en Buenos Aires él vive en la Argentina no, no vive en el Perú esa persona no había funcionado pero había respondido todas las preguntas que era lo que quería la psicóloga estaban buscando eso era la inteligencia para ellos para mí la inteligencia es resolver problemas loco asfalto cuando vas a la guerra tienes que estar listo para resolver problemas ¿cómo accedo a esa isla? ¿cómo cruzo ese puente? ¿cómo circulo 35 kilómetros para llegar a esta locación? necesito transportar municiones ¿cómo formamos este campamento? ¿cómo vigilo esta operación del enemigo? ¿cómo observo sus movilizaciones? ¿quiénes son los elementos claves? ¿qué decisiones han tomado previamente a este desencuentro? al enemigo lo tienes que conocer pero sobre todo tienes que evaluar cómo va madurando en la guerra es importante observar cómo madura la gente a veces tienes que ponerle el stop a una persona de entrada porque ves que la situación es muy difícil ¿ok? a veces sí pero muchas veces tienes que esperar que ver cómo se va desarrollando la situación ¿ok? en la guerra generalmente no puedes ir y meter un bombazo porque no es así ¿ok? está Naciones Unidas hay cosas muy grosas que tienes que cuidar ¿quién es inteligente? ¿quién es más inteligente? ¿quién es el más inteligente? y después está tu capacidad para ser feliz ¿ok? ¿se puede ser feliz con muy poquito? sí pero también raya en la mediocridad y nadie quiere ser mediocre porque los budistas serán muy miserables pero viven de donaciones y viven tienen un techo y comen bastante bien no es lo que tú piensas brother y cuando están meditando están pensando en el bistec que se van a comer una vez que terminen la meditación no son tan sonsos como parecen ¿ok? y la ducha que se van a tomar con un jaboncito rico con una aguita fría rica ¿me entiendes? ¿no? y cuando van se sientan en el toilet hacen el flashing y se va toda esa mierda tienen un buen toilet no es lo que tú piensas nene las cosas no son como tú piensas ¿quién es inteligente? ¿el que tiene 140 IQ? dicen que la inteligencia está entre los que tienen 105 y 110, 115 yo estoy bastante de acuerdo ¿ok? creo que esa es una muy buena evaluación muy buena evaluación después está la ética los valores los principios la moral tú eres inteligente en la medida que tú los apliques en tu vida porque eso te permite crecer cada vez que yo veo una persona que tiene principios yo le doy la mano a esa persona loco porque veo mierda oye esta gente suma pero cada vez que me encuentro con un sacarroncha con un guarango de mierda loco digo puta madre le doy una patada en el culo no sirve para nada esto es un enemigo mañana me va a meter una apuñalada por la espalda no te sirve no te sirve muequitas muecotas ¿no? cuidado con las muequitas y con las muecotas brother ahí te vas dando cuenta quién es quién observa bien observa bien observa bien quién es quién de qué viene premunido loco en qué anda qué anda buscando y si ves que te tienes que disparar dispárate loco no le tienes que dar de comer a nadie hay gente mala que no te quiere y ya entonces entonces ¿en dónde estriba tu inteligencia? ¿en haberte graduado de la universidad de la calle? no necesariamente loco eso sirve hay que tener hay que tener cierto fragor cierto tenor de asfalto es importante es importante porque porque la gente es muy mala cada sujeto que uno te encuentras por acá loco ha venido una gente que no se pueden imaginar puta madre han venido de las prisiones no solamente de este país que tiene tantos problemas al norte de Sudamérica sino de otros países loco puta madre ha venido una gente bro ay que fin están acá deambulando ambulando chupando drogándose la inteligencia en la política ¿no? esta gente está ahí por un sueldito loco regresando a la nación peruana ¿ustedes creen que les interese el país el Perú? el reino el imperio el Perú nada loco están ahí dicen que este señor este bellido se ha comprado camionetas propiedades no era que era comunista loco ¿qué les cuesta decir puta me voy a comer todo ese chancho bro me lo voy a meter de un bocado ¿qué les cuesta? ¿qué les cuesta decir? ¿qué les cuesta bro ? ¿qué les cuesta? ¿qué les cuesta? puta vez nada es lo más simple es decir loco me lo quiero comer todo yo les vengo diciendo hace mucho tiempo no existen las izquierdas no existen las de todo ese pan comiendo hay gente que todavía cree en esas cosas la gente es una mierda loco la gente es una mierda todo el mundo está pensando en llenar su refrigeradora echarle gasolina al automóvil ustedes piensan loco ahí ahí reside la inteligencia en entender estas cosas ¿de qué se trata todo esto? ¿por qué creen ustedes que yo siempre les digo ¿qué hay para mí? ¿qué hay para mí? yo a veces les hago risitas risotas muequitas muecotas pero yo no soy ningún imbécil yo sé dónde estás la gente es una mierda loco y quiere lo tuyo y siendo que lo tuyo lo quiere todo para sí mismo o sí mismo y a ti dejarte de lado ¿qué mierda? ¡muérete! ¿así? estás con cáncer están haciendo radiaciones problema tuyo así piensa la gente hippie japa que tú creías que estaban pendientes de ti la poronga sí hay gente buena lo bueno de todo esto es que hay gente buena hay gente buena loco yo he tenido la suerte de conocer gente buena gracias a Dios gracias a Dios hay gente buena hay gente que te tiene cariño hay gente que te tiene afecto 2-3% y el 97% ¿qué hacemos? ¡porongón! ¡porongón! a nadie le importas y entonces vienen esos adagios populares por mi familia Amato y tu nación y el sacrificio de Grau de Piñones de Alfonso Ugarte del Capitán Phillips por eso les digo servicio militar obligatorio para todas las señoritas de clase media media alta en adelante aristocracia peruana alcurnia peruana yo sé por qué se los digo no Miguel no se puede sí se puede todo se puede ahí está mi programa entre todos para un servicio médico universal seguro médico universal para todos los peruanos de contribución voluntaria si no estuvieras inscrito a través de una compañía de salud es salud ¿no? salud mi proyecto si podemos de contribución voluntaria si fueras un mercader informal todo esto lo aprendí de las iglesias evangélicas tenemos que tener nuestra propia extractora del cobre Seneguanón defensa nacional Seneguanón hay que relanzar toda la producción nacional y es lo que les venía diciendo hay factores hay locaciones que deben ser clausuradas por el momento porque no están produciendo y no se les encuentra una solución y hay que dejarlas de lado y preocuparte por lo que sí puedes sacar adelante yo sé por qué se los digo pero para esto se necesita una visión yo les hablo de los pitufos los pitufos son también Seneguanón muchachitos y muchachitas entre 25 y 28 años que se encarguen de disolver implosionar esos ministerios sobre todo el ministerio de la mujer que es una abominación una abominación les hablé del psicoanálisis ¿qué cosa es el psicoanálisis? no es otra cosa que un culto satánico es un culto satánico ahí no se resuelve nada te clava una terapia de 25 o 30 años ¿para qué? ¿para qué? si tú tienes que buscar soluciones no, ya me conozco ¿qué es lo que te conoces? ¿qué te conoces? ¿qué aprendiste de ti? miren que yo conozco toda la teoría psicoanalística de punta a punta le he dado varias vueltas al circuito de Le Mans Daitona puta madre carajo mierda si conoceré la teoría psicoanalítica me he jugado puta que el calcio italiano la Bundesliga alemana la MLS americana la la liga española la Premier League el torneo argentino que me he jugado el interuniversitario me he jugado la liga peruana comencé viendo fútbol en el antiguo estadio de Colo Colo de Santiago de Chile puta madre carajo y les digo que el psicoanálisis no es otra cosa que un culto satánico yo sé por qué se lo digo eso es lo que es no creo que hagan sacrificios humanos o sacrificios animales no creo que lleguen a ese nivel pero es un culto satánico con toda seguridad si no te resuelve problemas es un culto satánico y el demonio es el que te está haciendo el hula hula que sea inteligente y después están los eventos que acontecen de la noche a la mañana para eso estás en manos de Dios tú eres inteligente si estás en capacidad de darte de comer si fueras una persona adulta de darte de comer y no sufrías una discapacidad porque una discapacidad a veces te inhabilita no siempre pero a veces te inhabilita yo lo vivo en carne propia dentro del seno de mi familia ¿ok? sobre todo el impacto emocional es muy fuerte es un volumen de maldad que ustedes no se pueden imaginar y después si está el afecto loco la inteligencia y el afecto ¿qué hago con una mujer sumamente inteligente? que a mí me pasó yo conocí un americano una gringa muy inteligente muy hábil ok pero en todo momento me hablaba Miguel que las pensiones Miguel que el retiro Miguel que las inversiones Miguel que el real estate las propiedades yo decía ay Dios mío ¿qué caso con esto? me va a volver loco amigo que me volvía loco físicamente era un tormento esta mujer un tormento cuando Dios la creó se inspiró hecha a mano loco a mano pero dije no va a volver loco y conocí a mi esposa actual las conocí casi simultáneamente salía con otra gringuita que también era muy buena super 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 ejecutiva de una compañía farmacéutica esa que les estoy hablando que me estaba volviendo loco era school teacher y lo sigue haciendo bueno ya se retiró pues acaba de retirar muy inteligente para esas cosas pero yo preferí utilizar mi inteligencia y decir tú no eres para mí me vas a volver loco me vas a quitar el sueño y Anita esta chica de Chicago de las afueras de Chicago una gringuita las dos gringuitas habían cosas de su estilo de vida que no me gustaban y elegí a mi esposa y dije no mi esposa que era hispana era hispana porque había la inteligencia y el afecto que además es una mujer muy inteligente una mujer sumamente corporate America por 25 años sumamente inteligente pero estaba la inteligencia y el afecto el cariño una persona que realmente me quería me quería mucho yo dije no no este es el camino le pedí mucho al señor obviamente que él me diera un poquito de luz y bueno hace 18 años que estamos juntos y el señor bueno quiso tocarle su cuerpecito y y que se enfermara y ya nos estamos despidiendo en realidad no nos queda mucho tiempo juntos que yo se los agradezco al señor todo este tiempo juntos usted no tiene idea de lo que yo le agradezco al señor gracias bloco como te lo agradezco no me lo merezco yo no me merezco nada de lo que estoy viviendo de poder estar con mi mujer después de casi 3 años después de la amputación una enfermedad que la está liquidando yo paro de doctor's appointment en doctor's appointment clínicas hospitales nada de eso me importa con mucho cariño con mucho amor y todo esto me impide por supuesto regresar al Perú yo tendría que ya estar en campaña estoy ahí viendo la forma de contactarme con una banda de Iquitos a ver si salimos juntos pero todo eso no es tan fácil por el momento tengo a mi esposa enfermita yo los voy dejando el mar de grau presente arriba siempre arriba viva la nación peruana viva la república constitucional del Perú viva el reino del Perú viva el imperio peruano se los voy a restituir después de más de 500 años Dios les bendiga bendiciones